Así es, un debate que realizan estudiantes de diversas universidades sobre la universidad que realmente desean. A mi lado se cuenta Carlos Brito de la Universidad Romero Gallegos de Huarico para que nos hablen acerca de la participación que ustedes realizan acá. Hay cuatro puntos específicos en el debate. ¿Qué ideas innovadoras tienen ustedes como estudiantes universitarios? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Brito. Y bueno, sí, el día de hoy nos encontramos acá realizando el Pleno Nacional de los Estudiantes Socialistas. Nos estamos generando la discusión con respecto a la nueva universidad que queremos. Una universidad que realmente representa las transformaciones estructurales de la sociedad y que nosotros los estudiantes nos involucremos en el proceso productivo. Esto viene en el marco de lo que llamamos la constituyente universitaria, la transformación universitaria, que nosotros los estudiantes revolucionarios venimos generando las propuestas y las discusiones que necesita la sociedad venezolana para trascender realmente el socialismo. Ustedes en ocasiones siempre veo que tienen la imperiosa necesidad de ser tomados en cuenta. ¿Se sienten excluidos en ocasiones por parte de algunos rectores de algunas autoridades de las universidades? Bueno, en algunas universidades sí existe ese tipo de exclusiones, como son las universidades autónomas, en donde son cinco universidades en el país. En el caso de nosotros, bueno, sí hemos tenido la participación de generar la discusión. Pero nosotros como juventud rebelde que nos caracterizamos, nos encontramos en las diferentes discusiones que hemos realizado a nivel nacional, hemos llegado al punto de que no se trata de discusiones vagas, sino de discusiones que realmente generen las transformaciones en la sociedad, que es lo que nosotros queremos. No estamos exigiendo, nosotros vemos el movimiento estudiantil, como se lo tratan de abrogar los estudiantes de oposición, tiene que ser un movimiento estudiantil que dé propuestas a la sociedad venezolana. Yo creo que este movimiento estudiantil debe ya vislumbrar que la lucha universitaria no significa exclusivamente pelear por un transporte, por un filtro de agua, sino realmente la educación que queremos, una educación liberadora, más allá de esa educación integradora que integra al individuo al sistema capitalista para que siga cercenando la vida del ser humano. Bien, vamos a conversar con otro de los estudiantes, por favor, para que nos diga por favor su nombre, su apellido y de dónde viene. Mi nombre es Julio Fernández, soy del movimiento estudiantil vencedor del tirano de la Misión Rivas. Nos encontramos aquí invitados por los sectores revolucionarios de las universidades. ¿No es la importancia de que la Misión Rivas esté aquí, una misión que ha sido innovadora, que ha dado oportunidades y que según las universidades que realmente han sido excluidas a este proceso de esta misión que ha sido más bien de inclusión? Sí, ciertamente. La participación de la Misión Rivas en este espacio, en este primer encuentro nacional de estudiantes socialistas, es con respecto a la transformación universitaria, transformación universitaria que exigimos desde los espacios de la Misión Rivas. Nosotros tenemos mucha coincidencia con el movimiento estudiantil revolucionario de las universidades. En función de esa transformación, estamos luchando nosotros por la democratización del ingreso a las universidades, ya que en los actuales momentos, el modelo educativo que tenemos en las universidades no se corresponde al modelo de sociedad que estamos construyendo. Entonces, estamos luchando por eso, asumiendo las banderas del maestro Pablo Freire, de la educación popular, de esa educación para la liberación, que rompa con los paradigmas de esta educación, que fue implantada aquí por la Cuarta República, bien diseñada para dominar al pueblo, para que tengamos una clase obrera que obedezca a la clase burguesa. Entonces, en función de eso, la Misión Rivas está participando aquí, conjuntamente con el Movimiento 28 de Marzo, con otros movimientos universitarios que hacen vida en las distintas casas de estudio, para integrarnos en esa lucha por la transformación de las universidades. Bien, muchísimas gracias. Impresiones entonces a estos estudiantes que el día de hoy se acercan acá a participar en este pleno, un pleno que busca debatir cuatro puntos importantes en todo lo que tiene que ver la transformación universitaria, y donde la Misión Mel Rivas ha sido invitada también para plantear sus ideas de lo que creen ellos que debe ser el cambio de las casas de estudio.